Che, hablando del basural, ¿cómo juntaban la basura en aquella época? Había un manquito en un carro, ¿quién era? Se llamaba Pereda, 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 pero manejaba con las riendas, le faltaban las patas también, las pies, y ahí le faltaban, entonces le ataban las cosas acá y se paraban a lavar así, ahí. ¿Y ahí juntaba la basura el pueblo? Juntaba la basura, el agua también juntaba la basura. Vivían acá. El manco Pereda. Vizcacha, hablemos de fútbol, ¿cómo era el fútbol en aquellos años? Era fútbol, ahora son payasos. Gracias.